Y va de nuevo, pa' la raza guapanguera, pa' toda mi gente de Zacatecas, la raza de Durango, los de San Luis Potosí, y mi Nayarit, todo México, y los paisanos para allá de la Unión Americana, ¡A la toque, Rafa! Y esta guitarra de Lodo, ¡Ja, ja! ¡Baile de la Nuestra Cerva! ¡Baile de la Nuestra Cerva! Desde Nayarit, para todo el mundo, ¡Zapatéllene! ¡Y a Záquerra para! 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 ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Y a Záquerra para! 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 ¡Y a Záquerra para!